en el tier list de las predicciones del chat y de color de gloria y le voy a decir una cosa al chat su comentario es un voto señoras y señores su comentario vale así que comente no se quede con las ganas vamos con el tier list mateo querido porque tenemos la posibilidad de ver a tal vez llegue a cuartos puede sorprender apunta a semifinales y sin duda candidato si yo creo que había otro no sé si está en el guión no se lo puede hacer así y podemos ir poniendo me lo que quedan yo creo que en fase grupo el rojo sea campeón el rojo lo modifiquemos rápido ahí campeón campeón después los que llegan a semis campeón no en realidad finalista no vamos a poner semis y subcampeón caros ahí semis y subcampeón semis y subcampeón bien de ahí cuartos cuartos y afuera en primera ronda y vuela otro bien perfecto cuartos grupo y listo cuartos ahí está y grupos y la última vuela perfecto bueno tenemos listo el taller list señores y señores quiero que todos empiecen a participar y vamos a empezar en quien para nosotros grupo por grupo vamos a ser grupo por grupo vamos a ir subiendo los de a poquito voy subiendo por grupo grupo a argentina chile canadá y perú perú argentina quiero que todo el chat esté de acuerdo qué pasa con la argentina para mí clasifica clasifica cuartos para mí queda cuarta de grupo no entiendo si pasa pasa de fase amigo o cae el avión no es nada punto medio si va a cuartos seguro vamos subiendo bueno la dejamos en cuartos ahora quiero ver quién es el otro que pasa tenemos canadá chile y perú sabes que te tiro una a ver para mí canadá queda segundo batacazo eh batacazo de fede mira ahí no están tirando chile perú no nadie habla de canadá argentina chile perú canadá mirá primer canadá ojo con canadá eh ojo con canadá el vato del ojo con canadá para mí el que pasa como segundo es perú para mí la que pasa como segunda es la selección chilena alguno le va a pegar amigo alguno le va a pegar alguno de nosotros atrás le va a pegar está drogado canadá va a pasar a cuartos chile chile me parece que ganó chile no recontando el chat sí ganó chile bueno pasa chile eh incito yo me quedo con perú para mí entonces dejamos en grupos a las primeras dos elecciones que van a ser perú y canadá en grupo canadá y perú perú está penúltimo y canadá segunda canadá está segundo ahí de lo de abajo bien gente bien vamos el el grupo b méxico jamaica ecuador y venezuela ecuador y venezuela méxico la dejamos para el último quiero que me digan de ecuador venezuela y jamaica quien clasifica yo ya lo tengo vamos chat vamos chat vamos chat vamos a ponerlo a canadá y perú plis sí canadá y perú abajo ahí está perú a la par de ese del de paraguas ese ahí en grupos en grupos con canadá a abajo pasa venezuela que está segundo yo quiero que me digan quién queda afuera bueno bueno quien pasa ecuador venezuela ecuador y méxico bien ecuador méxico ecuador ecuador venezuela pasa venezuela para mí alfredo que dice va a pasar ecuador y y méxico ecuador y méxico señoras y señores para mí concuerdo con alfi yo coincido en este grupo coincidimos los tres muchachos así que ecuador a cuartos y méxico también a cuartos de final ecuador y jamaica dice rubicon vamos con fe loco vamos con fe esperemos que así sea o se cae el avión méxico está a la par de jamaica no sabe si llega más una locura de que venezuela termine primero eso ya sería demasiado entonces lo sumamos a jamaica y a venezuela que es la última venezuela la última y jamaica y eso a grupos bueno ya tenemos cruces se podría decir sí ya lo iremos pensando los cruces tenemos primero argentina y primero ecuador vamos no nos dijimos quién sale primero yo quiero que hagamos que pasen todo claro vamos a cerrar los grupos le mando un saludo a carla como estás carla te mando un saludo grande parte de colorado nos metemos en el grupo c grupo c ahí ya ahí ya estamos estados unidos uruguay panamá y bolivia bueno ya sabemos quién no pasa de la manito creo que ya hay dos que van de una para mí uruguay primera sí o sí procede a uruguay y quiénes son las otras estados unidos panamá y bolivia estados unidos estados unidos no hay que ni que preguntarle no 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 sé claro no se pregunta uruguay e guau uruguay e estados unidos bien ni lo preguntamos ni lo preguntamos perfecto y nos metemos panamá sería ese y bolivia y bolivia el cóndor y el último grupo no me dan los números hay uno que está infiltrado ahí sí brasil colombia paraguay y costa rica ok hondura y el otro no sé bueno hondura bueno lo ve por tv colombia costa rica paraguay y brasil está bien gente pasa brasil pero de los otros quién quiero que el chat lo decida colombia y brasil es más creo que primero va a terminar colombia ojo con panamá ojo ojo con panamá muchacho ojo que les puede robar la indumentaria ojo colombia colombia bueno la gente decidió colombia yo creo que también va a pasar colombia no pero no es así pero no hay uno que no está en la copa américa de todo eso ese escudo en medio no sé qué no sé por la duda no preguntemos bueno ya tenemos los cuartos de final ahora el primer cruce sería argentina que va que nosotros suponemos que va a ser la primera contra quién sale segunda ecuador o méxico ecuador o méxico y yo tengo acá mi batacazo para mí la selección mexicana de fútbol si sale primero de grupo bueno méxico sale primero de grupo acuérdense de lo que les digo méxico le va a ganar a jamaica le va a ganar a venezuela y va a empatar con ecuador jugando bien y va a pasar primera de grupo amigo nosotros vamos a hacer a méxico nosotros color de gloria vamos a traer suerte méxico a terminar primero de grupo es obvio lo decimos hoy que no empezó toda la copa américa vamos con los likes gente vamos con los likes tenemos que llegar mínimo a 50 para mí el cruce sería argentina ecuador argentina ecuador y méxico chile al finomufes no no así va a ser tranquilo méxico chile de vuelta méxico chile pero bueno vamos para argentina argentina ecuador y hay obligación argentina hay obligación hay obligación argentina primer semifinalista de la copa américa y ecuador en cuartos méxico chile chile qué dice gente se repite los mini diseño no acá tiene que ganarme el flashback del pasado el amigo carlos dice pienso que se repite el méxico chile ojo recuerdo de vietnam no podemos jugar con ecuador por problemas internacionales dice recuerdo de vietnam 7 9 dice que sale bueno si el 7 a 0 fue de chile a méxico ahora gana méxico 8 a 0 y le da vuelta ojo gente entre chile y méxico quién pasa vamos quién pasa entre chile y méxico gana mi chile dice edward le mando un saludo grande méxico en semis elijo creer para mí de esa manera méxico llega a semifinales señores y señores méxico chile méxico chile y pasa a méxico méxico le gana chile bien gente vamos es unánime es unánime es unánime méxico en semis a semifinales y ya no pronotico nada usé mi argentina quedamos ahí en semis muchachos ahora vamos se corta el vídeo pero va a uruguay primera de grupo contra colombia segunda de grupo en teoría haría voló a ver primero o segundo ojo con colombia no pero que colombia le va a ganar a brasil como viene como viene brasil bueno votemos 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 por favor colombia o brasil quién termina primero de grupo gente para mí brasil yo voy a la típica yo empiezo a leer o brasil o colombia quién queda primero brasil colombia brasil colombia colombia primero se ubicó suban el mío 2 2 mateo colombia o brasil primera colombia brasil brasil hay 2 brasil 3 brasil 4 brasil ui amigo está muy parejo 4 brasil 4 colombia 5 colombia 4 brasil 2 colombia 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 queda primero colombia colombia lito colombia a brasil pero proceda colombia contra para para así que es la primera lo que clasifica colombia contra uruguay colombia contra uruguay es sólo no con estado unido con estados unidos brasil uruguay colombia estados unidos pasa colombia colombia con estados unidos y si salieron 5 a 1 vuelve a tener la mentira de estados unidos 5 a 1 brasil uruguay señores y mirá si arreglan estados unidos de esta copa la hacen llegar a la final mirá quien te dice mirá uruguay perdón uruguay brasil quien pasa de uruguay brasil uruguay si brasil dicen ahí para mí brasil eh yo voto uruguay para mí uruguay es muy frío uruguay yo voto uruguay a mí uruguay viene con bielsa brasil está peleadísima y es que sí colombia le metió 5 a los gringos y uruguay brasil uruguay qué difícil que está hay que parejo que está yo le doy un voto a uruguay uruguay ha ganado uruguay ahora eh si ha ganado uruguay uruguay señoras y señores deja afuera brasil en cuartos de final quedándose afuera fracaso total fracaso total se prenden fuego las favelas señoras y señores uruguay uruguay semifinalista a semifinales y se cruza con colombia con colombia la semifinal primera semifinal méxico argentina quién pasa quién pasa qué programa va a venir ese día quién pasa ese día novembro colorado de gloria quién pasa señores y señores argentina méxico qué dice la gente argentina 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 selecciona méxico y gana méxico puede ser no no yo creo que hasta ahí llegó la 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 agonía sí amigo argentina contra uno tira lastimosamente argentina y sí y sí no para mí también gente hasta acá llegó vamos vamos a ser objetivos semifinales méxico tercer puesto de méxico sería una locura sabés que tenemos que ir al obelisco de méxico festejar es una locura si méxico llega a semifinal nos tiene que llevar a méxico loco argentina argentina finalista señoras y señores ganen porro O el 4 de Olimpo Ganen, porros Tenés que ganar Porque no sé si a la salida Cobrar Ganen o no vuelvan Hasta ahí Argentina finalista Contra Uruguay o Colombia ¿Qué dice la gente? ¿Uruguay o Colombia? Eh... ¡Uuu! ¡Uuu! La U de Uruguay para mí Yo, Uruguay ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Uruguay, Uruguay, Uruguay Empate, se van a pegar y lo van a Uruguay Creo que son argentinos ¡Qué partido! Creo que somos argentinos Me parece, me parece Obviamente México, Uruguay, Colombia Uruguay, Uruguay, obviamente México Colombia Hay dos de Colombia, creo que mucha gente es Uruguay ¿Pero qué dicen ustedes, muchachos? Está complicada, ¿no? No, Uruguay A ver, para Si jugamos al juego de que Uruguay le ganó a Brasil en semifinales Y... ¿Le vamos a Uruguay? La tienes muy dura, Uruguay Claro, viene potente Así que final Argentina-Uruguay Uruguay llega a la final Eliminando a Brasil Eliminando a Colombia Y juega con Argentina en la final Bueno, pero Argentina viene de eliminar A la poderosísima México del Jimmy Lozano De... A la México de... De... De Morocho ¿Cómo se llama? De Quiñones A la poderosa México de Quiñones Señoras y señores Quiero que el chat Tercer puesto Decida entre Uruguay y Argentina Quien será el próximo campeón De la Copa América Primero, tercer puesto Tercer puesto Colombia-México Para mí Con México Si gana México se festeja Si, México tercer puesto ¿Encuesta? ¿Quieren encuesta o quieren votar? Encuesta, votar, encuesta A mí me gusta que voten Que lo escriban El nuevo campeón de la Copa América Es Uruguay-Argentina Colombia, dice Colombia-México tercero México del Muay-Antuna Hagamos una encuesta Bueno, hagamos la encuesta 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 entre... Campeón de Copa América Yo... Yo sé quién va a ganar esta Copa Pará Estados Unidos Quiero que la encuesta Quiero que la encuesta Nosotros votemos la encuesta Y después digamos Miren, yo voté esto Listo, perfecto La gente decidirá Y nosotros también decidiremos Quién ganará la Copa América Aquí lo traemos en coloro de gloria Hoy 20 de junio de 2024 16-51 Todavía no empezó la Copa América Y acá ya le estamos anticipando Lo que va a ser la final Y lo que va a ser el campeón Pasa que va a ser fácil Armar un predict Cuando ya se hayan jugado Tres fechas Nosotros lo hacemos antes De que empiece Nosotros hoy Gana Canadá 5-0 Pero nosotros ya hicimos el predict Señores Campeón de Copa América Argentina O Uruguay Yo voy a votar La tengo clara Yo la tengo clara Pareja, pareja la final Señores Uruguay Voten 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 50-50 La frenamos Los 50 votos Voten De su voto Depende del futuro 50-50 Literalmente No Está difícil Está peleada Ay Dios 28 votos Y está literalmente 50-50 ¿Qué dice la gente? ¿Quién sale campeón? Argentina Gol de Garnacho Uruguay llega al final Y viene a Brasil Colombia Es claro que le gana Al final a Argentina Me gustan mucho Los Mierlist Los Mierlist El caballo negro Será Jamaica O sea Ya es el caballo negro Jamaica Argentina Con gol de Garnacho Uruguay Uruguay campeón Uruguay está en primer hora Uruguay superó a Argentina Señoras y señores Quedan votos Quedan votos Van 35 votos Vamos gente Uruguay por ahora Es campeona de la Copa América Vamos la gente Atenta 15 votos más Hay 60 personas en el chat Y no hay 60 votos Argentina Con gol de Garnacho Argentina Bueno voten la encuesta Amigo Voten la encuesta Hay que votar Hay que votar Uruguay Argentina ¿Quién gana la final? Y el tercer puesto Mexicano Obvio México Sí Sí, sí México-Colombia Da el batacazo Y gana México El tercer puesto Está duro Imaginemos cosas chingonas Está duro Quedan 9 votos 9 votos Vamos, vamos, vamos En estos momentos 9 votos Para el final De el Tiger League A ver quién es 8 votos El campeón De esta Copa América Señoras y señores Será otra final Ganada por Uruguay Vendrá la revancha De Argentina Uh, 50 y 50 Super Argentina 51 Argentina El batacazo Quedan 5 votos Solo 5 votos 4 votos 50-50 No, amigo Está peleadísimo Podemos decir que esta final Va a ir a penales seguro Sí Por un voto Gana Uruguay Ahora queda un voto Queda un voto Queda un voto 50-50 Para 50 votos 50-50 No, para ¿Y qué pasa? Y lo decidimos nosotros Bueno, y ponemos nuestros votos Cerrala 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 Oh, Justi tuvo un voto 50-50 No No Señoras y señores Uruguay Por el 1% de diferencia Es campeón Es campeona para el chat De la Copa América Igual nos cierra los números 50-49 Tienes 51-49 Pero Sí, está raro eso YouTube Pero sí Ahí metió la mano Para mí entró YouTube Y votó Penal para la América Señoras y señores Por un voto Uruguay campeón para el chat Uruguay campeón para el chat Bájala a la Argentina En su campeón Y ahora tengo que decir nosotros Quién será el campeón Argentina, bájala No, Mateo dice la verdad Ahí está Uruguay campeona Argentina segunda México tercera Colombia cuarta Che, tiene 4 estrellas Uruguay No sé por qué, ¿no? Y con esta se va a sumar la quinta Señoras y señores Ahora decimos nosotros Yo voté Argentina Argentina, Fede Argentina Bien Y yo como buen nacionalista Uruguay Ahí sale campeón De la Copa América, señores Sí, Uruguay Aplauso para el chat, señores Que han hecho un tier list La verdad Peleadísimo Y hermoso Acuérdense Uruguay le gana a Argentina Y de acá nos hacemos De la provincia De la provincia de Uruguay Gente, la verdad Cerramos el tier list Para YouTube De la predicción De argentinos De Colorado de Loria Para esta Copa América Señoras y señores Uruguay Para nosotros Y para el chat Es la nueva campeona Y México se queda Con el tercer puesto Gracias por ver el video Gracias por ver el video